Eres el símbolo de mi país, emblema universal que identifica nuestra sangre y nacionalidad. Ondeas en el viento en señal de hermandad, digno eres de soberanía y de la libertad. Con reverencia honramos tu hermosura y con civismo honramos tu esplendor. Tus colores belleza del cielo y con nubes hizo su suave nido el bello Quetzal. Te distingue la bandera nacional. Tus montañas y tus calles son tan bellas, admirada por el mundo en general. Guatemala, eres única en la tierra y por siempre seguirás siendo inmortal. Aunque tiene altas y bajas, de repente, pues tu gente nunca se deja vencer. Con las manos empuñadas toman fuerzas, no han dejado que alguien manche su nación. Aunque lejos de mi patria yo me encuentre, no lo niego, soy chapín de corazón. Sé que un día volveré a estar presente, porque la llevo dentro de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!